Descubre nuestra nueva programación y prepárate para ver mucho más. Más cultura. Más entretención. Más ciencia. Más arte. Y más puntos de vista. En nuestra nueva programación hay más por ver. Uchile TV, una buena señal en todas las pantallas. Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy. Voy a traer... ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Descabelladas aquí en la señal 11.2 de Uchile TV y a través de radio de Universidad de Chile 102.5. Y, bueno, saludo a mis compañeras de siempre. ¿Cómo están, chiquillas? Alejandra Matus. ¿Todo bien? Se ve muy lindo usted, ¿ah? Muchas gracias. ¿Puede mostrar las botitas? Por favor. No, es que esto es... Esto ya es repetición, pero... De lo bueno, hay que... De lo bueno, sí. ¿Se puede, o no? Hacer un close-up, chiquillos, mucho pedir. Todavía no empieza el frío, pero lo estamos invocando. No, pero está perfecto. Ahí está, Neira. Ahí está, pero qué precioso. Por favor. Es que yo no he visto nada parecido en Chile, Alea. Nada. Con esto estoy diciendo que se los compré, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Lenta. ¿Y usted cómo está? Que se ve rey estupenda. Uy, que está amorosa. La misma idea, muchas gracias. Siempre soy igual. Uy, porque se compren hoy día. Son ordinaritas, pero cómodas. No, pero aquí está el glamour. El glamour está aquí. El glamour está en el cuello. Chicos, dicen que está muy como barroca. ¿Ya? ¿Cómo qué? Entre barroco y renacentista, podríamos decir. Como conversaciones con el vampiro, pero sería aquí la vampira. Victoriana, victoriana. Bueno. Ah, le gustó la cosa victoriana. Ya. Oye, vamos a ponernos... Pongámonos al día de los temas. Ahora se llama eso coquete. ¿Cockete? Esta coquete. Rey, que estupenda. Nosotros ustedes saben que somos descabelladas, pero muy peinaditas, porque nos gusta descabellarnos, pero después de... Detrás de cámaras. O sea, descabellar es un decir. Exacto. Es una forma de decir. No es literal. Es que es nuestro espíritu. No, yo soy literalmente descabellada. Claro. Es nuestro espíritu. No necesitas contar muchas cosas todavía. Espérate que... No se iba a estar hablando del pelo. Ah, ya. A mi abuelita siempre me decía, peínese, mijita. Abuelita, me acabo de peinar. Espérate que avanza el programa y vamos a contarles más cosas. Pero queremos contarles a ustedes de qué vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar del nombramiento de los jueces, todo esto a partir del caso Hermosilla. Vamos a hablar de lo que está pasando con la siderúrgica huachipato. También el Partido Comunista, con estas declaraciones del senador Daniel Núñez en la calle y en la moneda. También vamos a hablar de la violencia hacia las mujeres. Y bueno, en nuestro espacio de conversación estaremos con la destacada escritora y además Premio Nacional de Literatura 2018, Diamela Eltit. Bueno, ¿qué pasa en el mundo de la cultura? ¿Qué fenómenos estamos viviendo como sociedad? Todo eso y más los vamos a conversar con Diamela. Pero, chiquillas, llega el momento de entrar en los temas de la semana y uno de esos temas tiene que ver con parte de las revelaciones del caso Hermosilla. Digámoslo de manera más rigurosa, porque primero se habló de audios o de whatsapps que se habrían transferido, digamos, entre Hermosilla, abogado, Luis Hermosilla, aparte de este caso, ¿no es cierto?, de los audios, con dos o con al menos un magistrado, esta vez de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus. Y luego, este magistrado, que hoy día está en la Corte Suprema, ha sacado, digamos, más bien una entrevista. De una entrevista donde explicó que él jamás tuvo ningún tipo de contacto del tipo whatsapp, tal como sugería la publicación de Ciper Chile, y que lo que hizo fue simplemente llamar por teléfono a este señor Luis Hermosilla, pero que en ningún caso, y con esto termino, esa conversación derivó en que él fuera, digamos, elegido como el integrante de la Corte Suprema. Es decir, que él no fue determinante en esta elección, que ustedes saben, finalmente está en manos del Senado. Y como acá estamos, con la hermana de Jean-Pierre Matus, Alejandra, te doy a tiro la palabra, porque como dicen los ciúticos, vamos al disclosure. Vamos al disclosure. Perdón, quiero hacer una corrección. Dígame. Jean-Pierre Matus es hermano de Alejandra, no es al revés. Bueno, está muy bien. Exactamente. Además, que tú eres la hermana mayor, pues. Depende del círculo, porque tengo otro hermano, Marcelo Matus, que es ingeniero y doctor en ingeniería civil, y cuando me conocen, dicen, ella es la hermana de Marcelo Matus. Exacto. No tienen ni idea, los ingenieros no ven noticias, desvíen su propio amor. Pero además, tú eres la hermana mayor, así que hablas más propias. Soy la hermana mayor. Ya pues, Alejandra, le damos la palabra. Soy la hermana mayor y, por lo tanto, descuenten de todo lo que yo diga, el afecto que siento por mi hermano. Digamos, es una relación filial, pero además somos mi hermano Jean-Pierre. No es de esos hermanos que dicen, uy, ojalá que no salga. No. Es mi hermano y siento mucho orgullo de ser su hermana. Claro. Pero fuera de eso, simplemente quiero contar los antecedentes que él mismo dio, tanto a Cíper, como a la tercera, y entiendo que al Mercurio también, señalando que él no hizo ninguna gestión, no le pidió a Hermosilla ninguna gestión, respecto de su nombramiento en la Corte Suprema, que es lo que sugiere la información. Él llamó a Hermosilla, como a muchas otras personas en ese minuto, para ponerlo en antecedentes, respecto de qué, de informaciones que en su momento, cuando estaba la postulación todavía en curso, informaciones que se dieron a conocer y que eran falsas o tergiversadas según la percepción de Jean-Pierre. Y entonces él llamó a Hermosilla y le dijo, si te preguntan, si te corresponde que te pregunten, porque además era el asesor de Piñera, esto es solo antecedente. Fin de la historia. Eso es lo que Jean-Pierre le dijo a Cíper y es lo que ha repetido en otras instancias. Alejandra, te interrumpo porque tú declaraste aquí en la segunda, nuestra querida compañera hoy día aparece en página completa, en la segunda, donde tú dices que se divulgaron cosas falsas, como que Jean-Pierre estaba con la medida de la prescripción en casos de derechos humanos y muchas otras más. A ver, ¿de qué se trata exactamente? Lo que pasa es que todo esto ya se discutió en su momento, pero lo que se divulgó en su momento es que Jean-Pierre era partidario de la media prescripción en causas de violación de los derechos humanos, que digamos es un tema técnico, pero básicamente es que había ministros que le rebajaban las penas violadoras de los derechos humanos utilizando esta argucia o argumento de la media prescripción. Se dijo eso de Jean-Pierre y eso es falso. Es falso y estaba en lo antecedente para demostrar que era falso. Entre otras cosas, en medio de la campaña, durante la sesión parlamentaria que se hizo para la designación de Jean-Pierre, él se hizo cargo de todos estos argumentos, de aquellos, de estos y del otro, también había crítica que hubiera sido abogado del ejército en ciertas causas, en fin. Todas cosas que es súper legítimo que se expresen y que se ventilen y que se respondan como a él le correspondió responder en esa audiencia y finalmente 30 senadores votaron por su nombramiento. Pero ese no es el punto de la nota. El punto de la nota es que se le atribuye al abogado Hermosilla gestiones, que estarían en algunos chats, gestiones para lograr el nombramiento de Jean-Pierre. Y lo que él ha dicho es que él no le pidió ninguna gestión y que es absurdo atribuirle a Hermosilla el nombramiento. Si Hermosilla hizo gestiones por su cuenta, no lo sabemos porque los chats no están publicados en las noticias. Solamente un punto, ¿por qué él no se recusó, le preguntan en la entrevista a tu hermano, ¿por qué no incluyó el nombre de Hermosilla en su lista de inhabilidades al asumir el cargo? Y él dice, no recusé al señor Hermosilla porque a mi juicio no jugó ningún papel determinante, ni siquiera medianamente determinante en mi nominación. Eso es lo que dice tu hermano. Eso es lo que dice. Y eso creo que es fácilmente rastreable. Habría que preguntarle a los 30 senadores que votaron por Jean-Pierre si alguno de ellos votó a instancias de Luis Hermosilla. Jean-Pierre hizo una lista de 115 personas y esto también es bastante inusual. No hay una obligación de exponer listas de inhabilidades, pero él hizo una lista de las 115 personas que expresaron públicamente su apoyo a su nominación o que hicieron alguna gestión para su nominación o que votaron por él, puso a todas esas personas. Y Hermosilla no está en esa lista porque obviamente no le correspondió ninguno de esos papeles. Bien. Hagamos una cosa. Para darte la palabra al tiro, Jasna, es que entremos en lo que abre este caso, digamos. Porque ¿cuál es el punto acá que se vuelve a conversar? Es el mecanismo de selección o de definición de quiénes van a ser, ni más ni menos, los jueces que van a integrar la Corte Suprema, la principal corte del país, la más importante. Y acá Pedro Pierri, un ex supremo, decía que no entendía por qué todo este revuelo, porque todo esto es conocido. Nadie, dice él, es nombrado en la Corte Suprema si no se mueven todo tipo de influencia. Así funciona el sistema. Otra cosa es que hay que cambiarlo. El punto es que aquí estamos hablando no de cualquier operador, porque él dice que hay operadores judiciales que son conocidos, que operan tras la sombra para favorecer determinadas candidaturas. Insisto, no es cualquier operador, es Luis Hermosilla. ¿Cómo ves tú ese punto, Jasna? Mira, yo creo que lo primero es que hay que aclarar cómo se designan a los miembros de la Corte Suprema, porque mucha gente no lo sabe. Y efectivamente no es un secreto a voces, porque no es un secreto, es a voces que intervienen distintos poderes, lobbies, favores, amiguismos, besamanos, etc. Pero en lo institucional, la Corte Suprema nombra una quina. Por lo tanto, compiten cinco personas. Y lo nombra de acuerdo a criterios que los mismos jueces de la Corte Suprema admitieron en su declaración de ayer, me parece, que tiene márgenes de opacidad. Pero luego esa quina pasa a otro poder del Estado, que es el Presidente de la República, el Poder Ejecutivo. Y él de esos cinco designa a uno. Y luego pasa al tercer poder del Estado, que es el Legislativo, y que ratifica o rechaza a ese uno. De hecho, ha habido varios casos de rechazo. Entonces, la cantidad de poderes e influencias que deben jugar en este extenso proceso de designación finalmente se anulan, porque quien se debe a todos no se debe a ninguno. Aún así, me parece grave que una institución admita opacidad en procesos de designación de autoridades de la más alta relevancia para la confianza en las instituciones. Nada menos que impartir justicia desde el máximo tribunal. Pero digo, esto no es un secreto a voces porque es materia de una iniciativa legal que está en el Congreso. Ha sido tema en dos procesos siguientes, constitucionales. O sea, es como constatar que hay fragmentación en el sistema político, que hay opacidad en el sistema de financiamiento. Eso es verdad. Y me parece muy sano que la sociedad chilena se cuestione la integridad en los procesos de toma de decisión en general. Y creo que muchos de ellos son perfectibles. Ahora, dicho eso, a mí lo que me parece más grave de todo esto es que siendo un tema de la mayor importancia la revelación de una red de corrupción que traficaba con información reservada de procesos judiciales para intervenir en estos procesos que además lo hacía en favor de un sector político prístinamente determinado. O sea, estamos hablando del ex intendente Guevara de Renovación Nacional, el ex alcalde Torrealba de Renovación Nacional y el presidente de la República. Y de eso no se discutió más. Y la verdad que en el caso Hermosilla, este es el elefante que está en el Paseo Ahumada caminando a vista y paciencia de todos los chilenos. Y entonces lo que se ha hecho es echar a otros tantos elefantes al Paseo Ahumada para ocultar a este que es más grande. Tiene más tonelaje, diría yo, desde el punto de vista de la gravedad. Entonces, bienvenido al debate, bienvenido al cuestionamiento, bienvenido al espacio. Para tomar decisiones en favor de procesos más transparentes en las designaciones de las más altas autoridades del Estado. Pero cuidado que esto no oculte un hecho que es de la máxima gravedad y respecto al cual ningún chileno ni chilena debe dejar de prestarle atención. Claro. Déjame decirte algo al tiro todo de la palabra, Ale. En diciembre del año pasado, el mismo sitio de investigación periodística CIPER Chile entrevistó a la ya renunciada, porque ella estuvo más de 30 años en el Consejo de Defensa del Estado, abogada María Inés Horvitz. Y en esa entrevista, fíjate que es bien interesante leerla, porque esto ya se conocía el caso Hermosilla, no se conocían todos los detalles que se han conocido ahora, como que tenemos un director de la Policía de Investigaciones en prisión preventiva, precisamente por el mismo caso. Pero ella decía varias cosas que te quiero contar y te quiero preguntar, ya no por la hermana de un supremo, sino porque tú cubriste mucho tiempo justicia, y además tú eres la autora del libro negro La Justicia de Chile. Y cosas que te quiero plantear que señala ella en esta entrevista. Dice que hay que cambiar la organización judicial. En la cúspide, la Corte Suprema con un poder omnímodo. Y luego los otros jueces, hasta la base, que tratan de llegar arriba, pero para eso tienen que abstenerse de hacer algo que comprometa su carrera. Entonces, ¿qué ocurre? Que los jueces muchas veces no están tan atentos al mérito del caso, sino a cómo van a ser evaluados públicamente y también por sus superiores jerárquicos para poder ascender. ¿Cómo lo ves? Bueno, este es uno de los temas del libro negro de la justicia chilena. En ese momento era todavía peor porque no había reforma procesal penal y por lo tanto no solamente los jueces de primera y segunda instancia tenían que abstenerse o tratar de favorecer las opiniones de los superiores, sino que además intervenían directamente los supremos en los juicios. O sea, podía llamar un supremo a un juez de primera instancia, que eran los que investigaban los delitos, y decirle, oye, pucha, el procesado es mi primo, tú sabes que es una persona tan decente, no sé qué, ya. ¿Por qué? Porque ese juez tenía que asumir después. Y de hecho había jueces que llevaban en un cuaderno todas las veces los supremos que los habían llamado para después, cuando querían ascender, recordarle los favores. Con el proceso, con el cambio del sistema procesal penal que se estableció en el Ministerio Público como el ente que investiga los casos, sobre todo en la justicia penal, se terminó con esa influencia directa los jueces de primera instancia, que son los que determinan los jueces orales, que determinan las penas y qué sé yo, las medidas cautelares y tal, no dependen ya, no tienen esa dependencia directa de los ministros de Corte Suprema y no intervienen realmente si la persona está declarada culpable o inocente, porque ese es papel del Ministerio Público, que es un poder autónomo. Con eso se limitó bastante el poder de los ministros de la Corte Suprema. Pero sí, todavía, el sistema de ascenso requiere tener el apoyo de algún sector político, porque todavía en la Corte Suprema hay jueces nombrados, se nombran por turno, un juez de sensibilidad de derecha y otro progresista. O sea, los cuoteos que se llama, ¿no? El cuoteo. La binominalización de los cargos. Entonces, tiene que proponerte uno de los dos sectores para que puedas entrar a aquel presidente. Ese cargo que, si le toca, por ejemplo, al de derecha, la derecha, por lo menos, tiene esos votos. Y así, después, tiene que ampliar los votos. Ya. Ese sistema, por supuesto, que no es el adecuado. Desde 1990, que don Francisco Cumplido, exministro de Justicia de Patricio Edwin, proponía la creación del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero cada vez que se propone un Consejo Nacional de la Magistratura, ¡ah! El marxismo, el enilismo. Partiendo por los supremos. Claro, no Consejo Nacional. Ya, no Consejo Nacional. Elecciones, que es el otro modelo. Pero, ¿cómo vamos a elegir jueces? Bueno, en Estados Unidos, los jueces se eligen de primera y segunda instancia. Y lo más importante, y esta también es opinión que, por ejemplo, ha dado Jean-Pierre Matus antes de este proceso y todavía mantiene, que los procesos penales sean resueltos por jurados, como ocurre en Estados Unidos. Todos participamos del proceso, expone el acusador, expone la defensa, y un jurado de personas elegidas al azar decide si la persona es culpable o inocente y al juez solamente le toca aplicar la pena que corresponde. Eso es lo democrático. Estamos ahí, no estamos ni cerca, porque ninguna de esas propuestas en Chile tiene apoyo político. Y déjenme decir la última cosa, porque yo creo que algo que se ha dicho en este caso no es justo ni correcto. Se ha dicho que, bueno, y es natural que sea así, porque estamos acostumbrados a que toda la línea, toda la élite se acuestan entre ellos, son primos, resuelven las cosas. En este caso ha habido una actitud de antimeritocracia, porque cuando una persona tiene méritos, ha estudiado, es como en el caso de Jean-Pierre, un penalista reconocido nacional e internacionalmente que se estudia con sus libros, estudian los estudiantes de derechos, estudian con sus libros la carrera, no puede haber ascendido por mérito, ascendió porque lo nombró Luis Hermosilla. Y creo que esa es la antimeritocracia, porque ¿quién se va a querer exponer a tratar? Si tú no tienes una familia, no tienes un apellido, el proceso de nombramiento de Jean-Pierre fue precisamente harido por eso, porque no había operadores actuando en su nombre, había operadores actuando en nombre de otros candidatos que hicieron correr falsedad y cosas. Entonces, yo creo que también hay que poner, si uno va a hacer una acusación de esta naturaleza, lo mínimo que tiene que hacer es poner cuáles son las pruebas, cuál fue la gestión que hizo Hermosilla a favor de Jean-Pierre Matus, ante quién y con quién resultado. Creo que lamentablemente esa información no está disponible y si se hizo, Jean-Pierre lo ha dicho y yo le creo que él no la solicitó. A este abogado él no le solicitó nada. Perfecto. Vienen además de un liceo con número de calama. No, solamente decir que el problema de la Corte Suprema es que como toda institución excesivamente poderosa se resiste a ceder poder y es una institución que además de impartir justicia al más alto nivel, designa y determina la carrera judicial de todo su cuerpo, administra los recursos, o sea, la cantidad de funciones que tiene es completamente inaceptable y va en contra de todos los estándares de institucionalidad moderna. Claro, y cada vez que se plantea el tema no llega nada porque se supone que una cosa mínima es separar la función de administrar las platas y los recursos en una cosa aparte. Y por último, respecto de la binominalización de cargos que efectivamente opera en la Corte Suprema y significó el veto de dos importantes jueces que llevaron causas de derechos humanos y no se los perdonó la derecha, sino hasta mucho tiempo después. ¿Qué les correspondía por la binominalización? Porque ahí se rompió el pacto. Exacto. Le correspondía a Carlos Cerda, lo bloquearon, tuvieron que esperar no sé cuándo. Le correspondía a Milton Juica, tuvo que ir como tres veces. Pero voy a lo siguiente. Esa es una práctica que también se puede mirar desde el prisma del equilibrio político porque con ese mismo criterio se integran el directorio TVN, el Consejo del CERVEL, el Consejo de Alta Dirección Pública, el Consejo para la Transparencia y otros tantos que se me olvidan en este minuto, pero todos los cuerpos colegiados son cuoteados por lo menos en aquellos miembros que son designados por el Congreso. Bien, pues, chiquillas, tenemos que cambiar el tema porque nos queremos hacer cargo de una situación que se ha generado a partir del cierre de la siderúrgica Guachipato y las últimas informaciones de hoy señalan que César Garrido sale de la Gerencia General de Guachipato y contratistas de la empresa acusan ya de los primeros despidos, se calcula que podrían quedar sin trabajo más de 22.000 personas. ¿Cuál es el tema acá? Son varios puntos, pero estamos hablando... Guachipato, sin duda, es una empresa muy tradicional que tiene muchísimos años, que tiene toda una... ¿Cómo se dice, Yasna, cuando hablamos de una importancia social? Pero es privada. Entonces, hoy día, el ministro de Economía, Nicolás Grau, que estaba en Concepción, decía, no tenemos la bala de plata. Pero aquí viene el punto, porque unos dicen, bueno, ¿cómo? No se supone que el Estado no tiene que intervenir en materia económica o tiene que intervenir muy poco. Los privados siempre dicen que no intervengan, que es lo más mínimo, pero cuando se necesita el Estado, por favor, vengan e intervengan. Es una pregunta que ronda y otra que ronda, que es tan válida como la anterior, es, bueno, ¿puede el Estado simplemente decir, esta es una empresa privada y estas 22.000 personas y, por lo tanto, 22.000 familias que quedan sin trabajo y que quedan sin el ingreso fundamental para ese hogar? Simplemente tú miras esto como un observador. A ver, chiquillas, ¿qué opinan? Ale. A ver, yo creo que esto ha ocurrido en otros países. Sobre todo, voy a poner un caso como el caso de uno de los huracanes más devastadores en Estados Unidos, no recuerdo su nombre, pero ocurrió en Miami, las empresas aseguradoras de contraincendios e inundaciones no dieron abasto, no dieron abasto y entonces eran empresas privadas y, de nuevo, ¿qué hace el Estado o los Estados, las autoridades públicas en ese caso? Bueno, el Estado intervino intervino otorgando los beneficios que no pudieron otorgar a las compañías de seguros pero adquirió la propiedad de esas compañías de seguros temporalmente hasta que la pudo vender de nuevo porque es lógico que si el Estado salva a alguien le adquiera la propiedad. Es de perogrullo. En un país como Chile tan extremadamente neoliberal eso se considera un pecado mortal que el Estado que el Estado salve y adquiera la propiedad. A mí me parece que es una crisis, esta es una de las crisis como la crisis de Detroit cuando se terminaron las manufactureras de autos y Detroit de ser una ciudad pujante se terminó en una ciudad de extrema pobreza donde todavía todavía el uso de toda clase de drogas para salvar la pena y la pobreza convirtió en esa ciudad en una cosa atroz. Entonces ¿qué va a hacer el Estado aquí? ¿va a tomar palco o va a salvar a la empresa? No sé si la empresa quiere ser salvada me parece como que la empresa está feliz porque le subieron las acciones en la bolsa y ya empezó a hacer los primeros despidos y ya parece que la empresa ya tiró la esponja entonces yo creo que el Estado debe intervenir que el Estado no puede dejar no son solo las fuentes de trabajo es una cultura entera de no solamente las personas que trabajan ahí todos los que aportan con sus 22.000 personas 22.000 familias que dependen de esta industria y que se puede salvar que puede tener un funcionamiento si se aprueban habrá que discutir a qué tasa de imposición con los chinos etcétera pero se puede salvar y yo creo que hay que salvarla aún a contrapelo de los dueños si los dueños ya no quieren hacerse cargo bueno el Estado tendrá que hacerse cargo eso me parece a mí que es de perogrullo asumiendo la propiedad por supuesto no regalándole el dinero yo no creo que el Estado deba regalarle dinero a una empresa privada porque entonces todas las empresas privadas van a claro porque ahí viene la contraparte es el Estado el encargado de explotar una industria como la cirúrgica de Guachipato por eso te mencioné el caso gringo que la adquiere y la vende claro porque además estamos hablando de que los chinos están es nuestro principal socio exportador y que estamos importando a un precio muchísimo más barato y aunque le pongas todas las barreras a Rancelaria lo que tú quieras no vas a lograr en definitiva compensar el costo más barato por el cual podemos importar el mismo acero entonces es una discusión válida si es que acaso vale o no vale la pena pero qué hacemos con las 22 familias finalmente 22.000 22.000 perdón 22.000 familias esto se vivió además en la misma golpeada región del Bío Bío cuando cerró Enacar Lota y Coronel también se convirtieron que me tocó reportear ese caso y el famoso plan de reconversión eso lo contáis después porque es interesante ese punto claro es que es bien relevante porque finalmente la solución que encontró el Estado era una empresa del Estado sí en Acar pero finalmente no se pueden tener empresas inviables por solo por el mero proceso productivo hay que buscar alternativas productivas y aquí lo que ocurrió fue las peluquerías famosas se produjo un proceso de reconversión con convenios de dudosa y Alejandra a lo mejor lo conoce mejor de dudosa integridad también que produjeron cursillos que finalmente no permitieron una verdadera reconversión y esto en el caso de Coronel y Lota es patrimonio cultural inmaterial histórico del país o sea ahí se escribió subterra el chiflón del diablo todavía es visitado por turistas y todo eso terminó producto de un proceso de desarrollo productivo del país que en este caso al menos fue positivo porque es la descarbonización pero por supuesto que hay que enfrentar las consecuencias sociales de eso el punto es que Chile está sometido a dos grandes tiranías económicas una de ellas es el libre comercio el sacralizado libre comercio que efectivamente trae muchísimos beneficios pero no si no se toman medidas de desarrollo industrial paralelos si el hecho de no ser competitivos en un área de industria no significa que no lo podamos hacer en otras y la segunda tiranía es la del Estado subsidiario si el Estado no puede no puede constitucionalmente montar una empresa no puede constitucionalmente comprar una empresa eso está prohibido en Chile Angela Merkel hace tres años en Alemania logró salvar Lufthansa justamente comprando acciones y se hizo fue prácticamente un proceso de seminacionalización de la línea aérea aquí está descartado porque por último se podría presentar un proyecto de ley de cuero un calificado según la constitución eso sí para hacerlo pero también yo creo que el factor sospecha de cuáles son los intereses de la empresa que mandó a todos los trabajadores a toda la comunidad protestarle al gobierno por una decisión que es de la empresa privada la decisión es de ellos entonces también aquí hay una responsabilidad empresarial y una ética que también tiene que ayudar a hacerse cargo de esto no es solamente esto ya dejó ese negocio y lo cierro hay compromisos también y compromisos sociales pero le mandan a los trabajadores al gobierno le mandan a las pymes asociadas al gobierno sin hacerse cargo de nada y hay economistas como Claudio Gossin lo escuché lo leí hoy día en alguna parte diciendo que esa empresa no es no es viable porque es ineficiente Agostini gracias porque es ineficiente y hace más de 10 años o sea el tema de la salvaguardia del dumping de las empresas chinas es bastante reciente no se produce hace 10 años y sin embargo la empresa efectivamente anuncia el cierre indefinido de esta planta y las acciones suben como la espuma entonces también aquí hay que ver cómo enfrentar esto como sociedad el Estado por supuesto es el que se tiene que hacer cargo a través de algún proceso de reconversión entiendo que el Ministro de Estado incluso trascendió que había estado viendo con distintas mineras porque las mineras en sus procesos productivos utilizan el acero para la molienda en fin las mineras del cobre y ha estado viendo alguna posibilidad de poder de compra para apuntalar a esa empresa por la vía que el mercado lo permite y quizás eso signifique alguna solución esperemos que sí ya la reconversión cortita la reconversión dos cosas es una falacia que se acabó el carbón con el cierre de Lota ya porque hasta hace poco recién no sé 10 años 5 años por ahí todavía el principal elemento combustible que se estaba usando para producir energía eléctrica en Chile era carbón por distintas razones económicas algunas cosas no funcionaban y se estaba importando carbón entonces muchas veces se establece en el eslogan de no hay que cerrar el carbón porque el carbón ya es inviable bueno 20 años después del cierre de NACAR el carbón seguía siendo lucrativo dos no se puede creo que es anti inhumano decir a la gente como que nosotros otro día nos dijera se acabó el periodismo ya chiquilla le vamos a hacer clase de peluquería hay gente que tiene habilidades para la peluquería hay gente que no tiene habilidades para la peluquería además ¿quién se va a cortar el pelo en una ciudad muerta? o sea si no tengo todo funciona todo es un ecosistema parece como que el guión de una comedia del absurdo no me imagino un minero acostumbrado al trabajo rudo a tener que tener esa motricidad fina para cortar bien el pelo ¿para cortarle el pelo a quién? si tú te cortas el pelo cuando tienes plata tienes tu sueldo me voy a cortar el pelo si no tienes sueldo ¿qué cliente se va a cortar el pelo? eran los trabotas modistas ¿y eso quién se le ocurrió? ¿quién fue la mente brillante? el gobierno de Frey estaba Felipe Sandoval a cargo de ese proceso pero a lo mejor les pareció en ese minuto una buena idea que el tiempo ha dicho que fue desastrosa no pasó nada Lota, Coronel son una de las regiones más pobres todavía de Chile entonces el Estado sí tiene una responsabilidad muy bien pero chiquillas ¿saben qué? ¿es verdad lo que estoy mirando? es Héctor Morales Héctor Morales ¡Venga! oye primera vez primera vez que invitamos primera vez que invitamos a un hombre a este programa calcetineras no honor es un honor una vergüenza un honor pero estoy aquí ando medio perdido ¿pero cómo? porque yo la estaba escuchando y estaban hablando cosas muy interesantes ah menos mal vino minoliz espero que no digas otra cosa vino minoliz vino minoliz vino minoliz vino minoliz oiga yo venía a hablarle puras tontañas no pero está bien pero ¿a qué se debe de uno que nada tu visita fue? mira estoy súper asustado y no fue igual el proceso con ustedes pero me invitaron a un programa que partía ahora y no ha partido ya me dijeron que vamos a trabajar en enero febrero marzo y estoy esperando pero ya sé que partió un canal que nunca salió ¿un programa tuyo? no no un canal completo yo espero que se estrene me dijeron que el primero de abril y yo ando tratando de comunicarlo por acá por la comuna por la zona voy a entregar volantes después al centro primero de abril primero de abril a las 21 horas futuro esplendor ¿y de qué se trata? futuro esplendor me quisiste robar el título no es inspiraste no sí el asilo contra la opresión futuro esplendor claro que vuelve me contaron sí vuelve del primer encuentro de mayo de café de las artes vamos pasando el dato un tema por capítulo con dos invitadas e invitados ya hablar en torno a los temas que hoy día nos convocan y nos transitan en el cotidiano la muerte el dinero la familia la narco cultura todo lo que está dando vuelta muy bien y ahí también haciendo un homenaje a Tati Pena tenemos una una sección especial en un homenaje a ella así que un cuestionario sin pena así que pura sorpresa y espero tenerla ahí en alguno de los capítulos grande Tati donde quiera que estés sí la honramos ojalá que se puedan sumar en algún capítulo y yo feliz de recibirlas en futuro esplendor bueno las admiro muchísimo muchas gracias ya más te vale me quedo o me voy no te tratemos como un machito 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 culiao ya chiquillos nos vamos a un corte y al regreso tenemos más actualidad tenemos a Héctor en pelota no no me cosifique no hola 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 lo invitado ya o sea no están confirmados oye está ahí relajado ya hay algo que puede hacer equipo para ayudar aquí vamos a partir en marzo entonces como no hay fecha de inicio no apostito si hay fecha ¿cuándo? partimos el primero de abril mi cumpleaños y cero posibilidad de cambiarlo porque me acaban de confirmar los invitados futuro esplendor primero de abril 21 horas saben que yo creo que estamos perfectos para partir así que vamos ¿cuál fue el último libro que leíste? ¿el disco que escuchaste o plato de comida que disfrutaste con todos tus sentidos? te invitamos a disfrutar de esta temporada de entusiastas en cuestión de gustos yo me acuerdo que iba en el avión leyendo contra los hijos y pasaban las señoras al baño con los hijos me encantan las teorías contemporáneas el pensamiento filosófico básicamente porque hace algo que el periodismo ajo que hace se pregunta donde Antonella Esteves explora junto a diversas personalidades sus intereses poco conocidos sus mundos creativos en torno a la literatura la música y la gastronomía en un ramo de periodismo narrativo nos hicieron leer a Truman Capote y para mí fue así como ¡pum! reconocer las cicatrices mostrarlas y vivir y no nos comimos la ojita parra no, no, no si nos vamos a comer la ojita parra Cuestión de gustos no te pierdas Cuestión de gustos todos los jueves a las 22 horas por las pantallas de UChile TV UChile TV presenta la serie Héroes Invisibles una coproducción entre Chile y Finlandia inspirada en la historia de Tapani Broderus un diplomático finlandés que junto a su mujer y familia refugiaron a más de 2.000 chilenos después del golpe militar de 1973 por UChile TV Bien, pues ya estamos de vuelta en Descabelladas y les recordamos a todas quienes y a todos quienes nos ven y escuchan que pueden seguir la programación de nuestro canal ya saben el próximo lunes estreno de Futuro Esplendor 21 horas por las pantallas de UChile TV Bien, y se nos viene un nuevo tema que dice relación con lo que habíamos anunciado al comienzo de nuestro programa ¿Qué pasó? Que el senador del Partido Comunista Daniel Núñez planteó esta situación de que el gobierno debiera convocar no lo dice textual no tengo textual la frase tú me vas a ayudar porque siempre tienes los datos precisos ahí, Yasna pero en definitiva que hay que llamar a la movilización social para apoyar las reformas Esto ha generado ¿Para qué les digo más? Una serie de reacciones no me voy a extender Yasna Levin Sí, dijo que el gobierno debe convocar a la movilización A la movilización social Claro A ver Yo creo que como estrategia política no es la más acertada porque normalmente los movimientos sociales o las protestas más bien son en contra del poder y los gobiernos no son parte del poder y máxime para un gobierno que tiene muy poco espacio y muy poco poder para llevar adelante su programa claro uno podría decir la movilización tendría que ser a favor del programa de gobierno y eso no sé si es viable Ahora dicho eso a mí me parece que el delirio conservador de satanizar la protesta y la movilización social de la manera que se ha hecho como si esto fuera un llamado a la insurrección da cuenta de un estado de opinión de la élite porque no es de la ciudadanía muy perdido de verdad muy perdido y digo perdido porque me acordé yo de una encuesta activa hace unos meses atrás con ocasión del estallido del cuarto aniversario del estallido social preguntó a las personas si consideran que todavía existen razones para que la gente siga manifestándose en las calles y la opción de acuerdo fue del 67% entonces yo creo que la derecha cuando sataniza esto bajo la nueva narrativa de un estallido social que fue en esta ficción un estallido delictual se equivoca y es cuestión de mirar huachipato y es cuestión de mirar atacaban a los profesores cuando pararon la movilización social además es parte fundamental de los procesos de desarrollo democrático de hecho no habría democracia liberal si no hubiese habido movilización social no tendríamos votos a mujeres le estás contestando a Carlos Peña en su columna también a Carlos Peña porque o sea darse no sé el error conceptual garrafal para un académico de decir que la presión social es una manera de torcer la voluntad de la mayoría no solo es una deshonestidad intelectual de proporciones sino que además va en contra de su propio enfoque liberal para plantearse en su actividad intelectual y como a él le gusta citar autores yo le traje a Habermas que habla de la sociedad civil como aquellas asociaciones voluntarias ajenas al Estado y a la economía que llevan sus intereses comunes a la esfera pública ¿qué otra manera tiene la sociedad civil de llevar sus intereses a la esfera pública si no es a través de la movilización social? La democracia no es solamente el ejercicio mecánico del sufragio periódico es mucho más que eso y por eso se ha dotado además de instrumentos dinamizadores como la participación ciudadana a través de referéndum de consultas públicas de consejos de la sociedad civil y por supuesto que la movilización en esto tiene un papel fundamental entonces de verdad que es muy es muy delirante la pregunta para ti Ale es si esta definición que hace el senador que por supuesto no es el senador por sí mismo hablando por sí antes sí es el partido comunista porque es un partido muy disciplinado más menos menos que antes pero sigue siendo igual disciplinado por lo tanto uno tendría que pensar que esta es la opinión del partido comunista de chile la pregunta es si en el medio de la situación en que se está tratando de lograr acuerdos para sacar adelante la reforma él dice no pero miren lo que pasó en el senado igual uno se pregunta si esto ayuda ¿qué opinas? bueno esa idea de ayuda igual viene no mentira pero es bien fantasiosa porque porque a ver digamos las cosas como son cuando cuando hay está en discusión por ejemplo un proyecto que se refiere o toca o ataña a la AFP hay un desfile bien vistoso de lobistas que van directamente a las sesiones hacen llegar sus planteamientos o a través de parlamentarios le hacen llegar y que tienen mucha mayor posibilidad de influir en la decisión que los cotizantes no hay una asociación de cotizantes los cotizantes no están representados los directorios de la AFP y claro uno podría esperar que sus parlamentarios fueran seres alados que una vez electos van a respetar siempre los intereses de sus electores pero la historia lamentablemente nos muestra otra cosa entonces los la sociedad civil la sociedad afectada o para quienes se dictan entre comillas estos proyectos de ley tienen todo el derecho a manifestarlos socialmente públicamente como sea ahora como estrategia política no no hay peor manifestación ni más cuma ni más ordinaria ni más desinflada que una manifestación convocada por el gobierno o sea veamos en que han terminado todas las supuestas manifestaciones hagamos una manifestación para apoyar a Boric no alcanzan a llenar la plaza de la constitución porque la gente no se manifiesta y este también es el error respecto al estallido es pensar aquí también se construye la fantasía de que fue el partido comunista el que convocó al estallido ir hacia el partido jamás no fue así las personas se manifiestan masivamente cuando el interés o cuando hay algo que les duele tanto que los saca a la calle no es fácil salir a la calle no es fácil en el caso de las mujeres ver con quién dejo los cabros chicos qué hago cómo falto la pega o cómo organizo los cuidados que muchas veces están para salir a la calle y manifestarse no es fácil y cuando lo hacen es porque hay algo en la sociedad que les duele tanto que salen a hacerlo entonces creo que el debate aquí se ha equivocado en ambos en ambos sentidos tanto como quienes demonizan las manifestaciones sociales como de quienes creen que se aprieta un botón y todo el trabajo social de base que no existe en 20 años se va a activar porque lo llama el presidente Boric bueno de hecho para ir cerrando este punto uno de lo que más y vamos a conversar de esto también con nuestra invitada Diabela Eltit el premio nacional de literatura vamos a estar hablando con ella en un ratito más acá pero por qué por qué lo planteo porque hoy se entala este llamado octubrismo todo lo que pasó en 2019 todo fruto de mentes desbordadas ni siquiera desbordadas estamos hablando de derechamente terroristas vinculados con lo ha dicho gente uno dice inteligente que tiene formación como un economista de apellido compuesto Klaus quiero decir Schmidt-Hebel o personas del mundo político que te hablan de que todo es fruto todo lo que pasó ese 2019 es fruto de eso de algo así como una articulación o sea o desde el extranjero o desde el interior que tuvo como principales actores políticos supuestamente al Partido Comunista o al Frente Amplio y de hecho hay una columna muy interesante hoy día en el Mercurio del propio Eugenio Tironi cáncer octubrista se titula donde él dice bueno el establishment ha terminado por reelaborar enteramente lo que pasó ese 2019 estableciendo todas estas premisas lo que pasó ahí es fruto de lo cierto y se les olvidó todo lo demás todo lo que rápidamente decían a los pocos días del estallido que había que mirar como meterse la mano al bolsillo como compartir los privilegios como darnos cuenta que lo que pasó y en eso comparto contigo Ale las manifestaciones no es llegar y decir oye salgan a manifestarse pongamos el megáfono y saquemos a toda la gente a la calle no tiene que haber una necesidad una necesidad intrínseca hay una hay una emoción que te tiene que mover para salir a la calle ya sea por todo lo que tú señalas ya sea por lo que porque ya no tienes nada que perder o por lo que se ha llamado la desesperanza adquirida pero en definitiva tiene que haber una 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 situación social que te permita que te lleve aquello no estamos hablando de los saqueos no estamos hablando de las quemas de los buses estamos hablando de esa manifestación enorme que todos nos quedamos con las pepas abiertas cuando vimos más de un millón de personas que no necesariamente estaban ahí porque querían generar actos de violencia y eso lo sabe la elite política y lo sabe también la oposición entonces frente a aquello ¿qué hacemos? no miramos el pasado nos hacemos los lesos y hacemos como que nada ocurrió eso es una y dos si creemos que por la sola voluntad por la sola declaración esos procesos sociales se van a producir yo la verdad es que ni lo uno ni lo otro entonces más bien en el llamado del senador veo una a ver una comilla buena intención pero creo que es una cosa muy voluntarista que no va a ocurrir de manera natural y en ese sentido entiendo que el gobierno diga sabe que no nos corresponde a nosotros hacer llamado a ninguna manifestación a eso voy bien ¿se acabó el tema o quiere decir algo más que me mira con esa carita? no que me parece más aceptado en ese sentido el debate que planteó el diputado Vinter respecto a la batalla cultural que es otra cosa porque eso significa ir al plano de las ideas a mostrar así como lo hacen las AFP que menciona Alejandra no digamos que la CPC no trata de torcerle la mano a la deliberación del Congreso cuando se manifiesta respecto del pacto fiscal etcétera esa expresión social y es legítima pero en el campo de la batalla de las ideas sí me parece que ahí los gobiernos a través de sus políticas comunicacionales del debate deliberativo sí tienen un papel que jugar y es importante en ese sentido que se procese esta discusión que se procese bien bien oye se nos va acabando el tiempo de este bloque y no queremos dejar de conversar acerca de una serie de hechos que se han ido uniendo unos con otros que básicamente nosotros lo redujimos a un solo texto mujeres en peligro Alejandra sí estamos justo en este minuto se llevó al Tribunal Constitucional una parte del proyecto de ley que busca que el Estado garantice la protección a las mujeres de manera integral ¿qué parte es la que se está discutiendo en el Tribunal Constitucional? es decir que el Estado debe proveer una educación no sexista y se ha dado la sorprendente me parece a mí expresión de algunos grupos como la Iglesia Católica que han ido a defender una educación sexista que se permita la educación sexista ¿y qué es una educación sexista? es decir que las mujeres somos seres de segunda categoría que nos tenemos que conformar con nuestro rol natural le llama la Iglesia Católica de cuidados y procreación o nuestro rol histórico desde el punto de vista social y cultural de estar siempre asumiendo las labores de cuidado y que si se nos ocurre digamos como la peregrina idea de hacer otra cosa sea con mucho esfuerzo y siempre bajo la mira de la culpabilidad por abandonar los roles históricos a mí me parece que este debate ojalá fuera transmitido públicamente yo creo que toda la sociedad debe comprometerse con este debate porque efectivamente a lo mejor son conceptos que pueden estar muy ajenos o ser muy abstractos para la mayoría de la población pero en esta definición está en juego el futuro de nuestras niñas y adolescentes de los niños también porque para los niños también hay una carga negativa un niño no se puede ser enfermera si quiere o asumir tareas de cuidado porque no está en su rol histórico porque se lo prohíbe digamos estos mandatos sexistas y en este contexto ocurren cosas horribles que precisamente demuestran la necesidad de que exista esta educación como el ataque y abuso sexual de una censista ayúdame con los otros casos no que claro estábamos haciendo como un recuerdo yo termine anotándolo porque ayer fue una verdadera lluvia de casos de acoso violencia sexual el alcalde Laja que fue se difundió el video en que él acosaba besuqueaba y manoseaba a una funcionaria subordinada si no estuviera ese video estaría en la duda se produjo la formalización de este juez de viña que grababa a las mujeres en los gimnasios en San Antonio una mujer denunció a su expareja que junto con dos sujetos la drogaron para después violarla y en Chile mueren más de 100 mujeres al año por femicidio otras 300 son víctimas de femicidio frustrado entonces para evitar eso está la educación eso se aprende en la escuela y que ese mismo día que se produjeron en todas estas noticias que comentábamos antes del programa antes de nuestra no reunión de pauta la denuncia por abuso sexual de la hijastra de Cristian Campos exactamente el mismo día en que se producen los alegatos ante el tribunal constitucional un tribunal constitucional al que además el conservadurismo acude permanentemente lo hizo en contra de la píldora del día después y le fue bien lo hizo en contra del aborto en tres causales y le fue bien respecto a la objeción de conciencia institucional que hoy día impide impide el ejercicio del derecho en muchas regiones comunas donde la única clínica o el único hospital disponible declara objeción de conciencia y las niñas violadas no pueden ejercer su derecho ahí de interrumpir el embarazo que quiero decir si me permiten es que lo que se reclama es que existe una concepción única del concepto de educación no sexista que sería una suerte de extensión de la inventada ideología de género que es tan inventada como el octubrismo y me parece que allí no hay lugar a duda alguna o sea la gramática española es clarísima y según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española el sexismo es la discriminación de las personas en razón de su sexo y el no es simplemente un adverbio de negación que significa lo contrario de lo que antecede o sea no sexista es no discriminar no hay ningún lugar a interpretación ni a imposición ideológica es sencillamente enseñarle a los niños niñas y adolescentes a no discriminar en razón del sexo ¿qué puede haber de malo en eso? realmente no lo entiendo bien pues sí eso es chiquillas tenemos que anunciar que vamos a estar en el siguiente bloque conversando ni más ni menos que con una tremenda escritora pero también yo diría que una gran pensadora premio nacional de literatura Diamela Eltit vamos a estar hablando de estos temas y de otros también de la cultura de este país que construimos entre todos que nos duele a veces que nos hace nos pone contentos también qué significa en definitiva esta etapa por la que está atravesando Chile vamos a un corte ya regresamos con ella cuando anunciaron una vez que anunciaron el bombardeo yo saqué mi cámara y tenía un rotito de película nomás uno cuando filma se atrae de muchas cosas yo estaba de lo más tranquilo filmando y el decano llamó a una reunión general y habló desde la escalera de la facultad le dijo mire la situación es muy difícil está pasando esto yo le sugiero que se queden tranquilos y que se vayan a su casa antes existía la prohibición del ingreso de carabineros a los recintos estudiantiles por razones obvias y allí se empezó a vulnerar esto no le dije yo no soy delincuente yo no voy a levantar las manos era muy difícil para un muchacho de 18 años realmente entender que pudieran venir una mañana y entrar y llevarse gente detenida pero la gente que desaparecía que no volvía a la casa y que no se sabía nada de ella uno suponía que estaba viene un fiscal militar porque va a haber un sumario a toda la gente que faltó a los ensayos aquel día es que se trataba de eliminar a las personas que eran sometidas a estos sumarios simulados de la universidad pero Carola estoy llorando pero no te pases película porque yo sigo luchando La Maleta del Cine Chileno Historias de la Memoria En colaboración con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos presentamos una selección de documentales sobre nuestro pasado reciente para que nunca olvidemos y avancemos juntos hacia un mejor futuro La Maleta del Cine Chileno Historias de la Memoria Bien, pues ya estamos de vuelta y ya habíamos presentado a Diamela Eltit Premio Nacional de Literatura Autora de una serie de libros y además bueno, yo diría que una gran pensadora ¿Cómo estás Diamela? Un gusto de tenerte con nosotros aquí en Descabellá No, me da mucho gusto estar con ustedes y realmente la felicito por seguir pensando públicamente Diamela, sabes que quiero partir con una columna que tú publicaste el 17 de marzo del 2022 seguiremos seguiremos hasta que la dignidad se haga costumbre así la titulaste y algunos puntos hablas de la inoculación del consumismo hablas del estallido masivo, persistente multifocal que generó muertos, heridos miles de presos abusos sexuales a propósito de que estábamos hablando del tema hablas de que el presidente Gabriel Boric encabeza el gobierno chileno joven, 36 años representa el signo y el símbolo de los nuevos paradigmas emancipatorios hablas también del reconocimiento prioritario dices tú para que ese reconocimiento adquiera poder y potencia se necesitan políticas que apunten a una economía redistributiva pienso que será compleja o muy compleja la tarea en la medida que el proyecto necesita limitar el modelo neoliberal han pasado dos años y me gustaría saber qué cosas mantienen y qué cosas no bueno en realidad las columnas que he escrito ocasionalmente de acuerdo al tiempo están pensadas también en un sentido más bien de agitación ¿no? entonces busco con eso digamos incentivar aquellas partes que me parece necesario sostener mantener y participar entonces efectivamente me parecía que era muy muy necesario el gobierno de Boric especialmente ante la remitida de Kast porque finalmente tenemos que pensar que Boric perdió la primera vuelta y que tuvo el gobierno porque por sus votantes nuevos que no sé hasta qué punto le pertenecían o eran anti anti-Kast ¿no? que era una cosa muy sorprendente y aterradora ¿no? lo que pasó hace dos años atrás efectivamente pienso que el gobierno del presidente Boric estaba bien encaminado ¿no? tal vez su problema pero nunca tuvo una mayoría no tuvo la mayoría ¿no? era una cuestión negociable debilitadora compleja y por otra parte creo que venían imbuidos de demasiadas relaciones con derechos y no tenían el mismo énfasis en redistribución ¿no? entonces en ese sentido y derechos por supuesto muy necesarios minorías sexuales en fin trabajo doméstico pagado eso era muy necesario pero la verdad es que para eso para instalar derechos tienes que pasar por el territorio y los cuerpos ¿no? tú no puedes deslizar derechos desde lecturas librescas no puedes hacer del libro un derecho tienes que pasar por los cuerpos sus territorios y su historia yo creo que ahí hubo un un problema ¿no? efectivamente era muy interesante un gobierno paritario pero estaba era una teatralización del poder yo lo pienso como una teatralización del poder porque en definitiva eso es válido para lo público lo privado está años luz de algo paritario ¿no? y especialmente no solo en la obra básica sino también en cuestiones de más alto ingreso y de más alta responsabilidad entonces yo creo que por ahí hubo una falla en los cuerpos en los territorios ¿no? es decir efectivamente tomar sin pensar este este lema estadounidense de LGTBHI y más para nosotros o sea esa es una acumulación de identidades no es lo mismo y así se ha probado una lesbiana de clase acomodada que una lesbiana en una población ¿no? sus recorridos son radicalmente distintos entonces yo pienso que esa apropiación libresca de las identidades porque también tenemos que pensar que eso es un sistema de vigilancia las identidades son flujo no son espacios donde tú segmentas y no es lo mismo un trans que un gay y al interior de cada uno de los nombres hay diferencia entonces creo que eso si tú quieres el frente amplio no lo desde mi perspectiva estoy hablando desde mi no quiero generalizar estamos conversando contigo desde mi perspectiva fue débil ¿ya? porque porque faltaba faltaba y creo que todavía falta la relación territorio cuerpos historia ¿no? entonces yo creo que ahí estuvo el punto y por otro el peso empresarial en la política que es muy perceptible ya lo sabemos la privatización del mar de las materias que eran las materias primas que fue la gran pelea se se entera hoy día está sin sin ese ímpetu ¿no? con el litio con en fin el punto a quien se le entrega se le entrega a los chinos se le entrega a Estados Unidos ¿a quién el litio va a participar? ¿no? entonces y por otro lado una sociedad objetualizada es igual presentista totalmente presentista porque el neoliberalismo necesita actualidad porque tienes que consumir y los objetos son antiguos cuando los compras ya son antiguos ¿no? entonces y necesitas volver a comprar porque esta sociedad se sostiene del crédito no solo por el crédito sino por los intereses ¿no? también mencionaste esto de los flujos de las identidades que justamente ha sido tema de un debate académico que se reinstala con ocasión de la presentación del libro de Susan Niemann esta semana creo que fue la izquierda no es woke y todo el debate que hay en torno a lo woke con una mirada bastante despectiva y la crítica que se hace a la izquierda o que se autocritica la izquierda respecto de esta tendencia identitarista en lugar de una izquierda universalista que atiende como a las contradicciones principales y no a estos fragmentos que agregados no necesariamente constituyen minoría ¿cómo ves tú ese debate que además desde la mirada creativa creo que puede ser fascinante? Mira yo creo que son precisamente las identidades las que inscriben sus espacios no pueden ser inscritas por un decreto no pueden ser inscritas por una palabra sino son los propios cuerpos los que van luchando en el fondo por su reconocimiento porque son cuestiones lo identitario son formas de reconocimiento eso es lo que entendemos por lo identitario que sean reconocidos y habiten los espacios pero son ellos los que tienen que conseguir ese espacio los 60 es la irrupción de las mujeres muy fuerte los afroamericanos fueron ellos los que ganaron digamos su espacio por otro lado tenemos que pensar que hay un el liberalismo los liberales los demócratas estadounidenses son muy proclives a los derechos y ellos porque los derechos segmentan ¿no? incluso cuando tú haces tu ingreso a Estados Unidos tienes que poner qué eres si blanca no blanca yo cuando entro a Estados Unidos no soy no me importa pero yo no soy blanca soy hispana entonces son categorías ¿no? que están muy pero muy sensadas los liberales han hecho de eso también un un espacio no solamente de de segmentación sino también de consumo y pero ellos lo que no tocan es la cuestión digamos de la riqueza eso no lo tocan ¿no? ellos tocan identidades pero no tocan la disposición de la riqueza y una mejor posición yo pienso que es muy interesante Nancy Fraser la pensadora estadounidense que une identidades y reconocimiento reconocimiento perdón reconocimiento y redistribución eso es lo que me parece más importante entendiendo que si nosotras queremos romper ciertos ciertas barreras somos nosotras las que tenemos que lograrlo o sea no hay de antemano una izquierda la izquierda ha tenido ha tenido su propio proceso la derecha también o sea todo tiene un proceso el punto es como esas y son naturalizaciones del sistema por ejemplo poner un ejemplo a finales del siglo 19 se permitió mediante el decreto Amunategui que las mujeres entraran a la universidad que ingresaran y fue muy específico el decreto y efectivamente entraron poquitas pero entraron a la universidad pero solo que había dos cosas ahí en eso la universidad de Chile que no había colegios fiscales públicos por lo tanto las mujeres que entraban a la universidad a diferencia de los hombres porque si había colegios públicos para los hombres venían de escuelas privadas pero eso no desconoce el mérito que aún desde las escuelas privadas entraran a la universidad pública pero solo que había un pequeño problemita que permitieron aquello que no estaba prohibido porque nunca hubo nada que prohibiera que las mujeres entraran a la universidad entonces se necesitó un decreto para permitir aquello que no estaba prohibido entonces las leyes de cuotas hoy día nosotros somos la mitad de la gente que habita el planeta pero necesitamos leyes de cuotas la paridad necesitamos establecer algo paritario pero ¿por qué? si somos la mitad porque sencillamente están operando ciertas naturalizaciones de lo que es el cuerpo la historia y la capacidad intelectual y en fin todas las capacidades entre las mujeres y los hombres entonces yo pienso que que se trata de cosas que hoy día pasan van a ser miradas en un siglo más que nosotros las damos por descontadas van a ser miradas de una manera crítica la primera doctora que entró a estudiar medicina tuvo que ir a todas las clases con su mamá increíble todas todas después se fue a Alemania y se ponía un biombo ¿no? pero cuando fue a Alemania después fue a Alemania a hacer una especialización tuvo que asistir a clase detrás de un biombo porque no había mujeres eso parece puede ser anecdótico claro pero sucedió y hoy día hay cosas que nosotras como el salario es igual la cuestión de las salas cunas en fin una serie que son cuestiones que van hacia favorecer el género no la reproducción la sala cuna permite que la mujer trabaje o sea es productivo ¿no? entonces cuestiones que hoy día parecen naturales en un siglo más no sé cómo nos van a leer pero volviendo a lo que tú dices me parece interesante que se establezca esa discusión porque toda discusión incrementa el problema ¿no? está muy bien Díamela hay digamos probablemente no públicamente pero uno escucha en cualquier conversación con gente de izquierda esta esta disyuntiva también yo lo veo muchas veces como una excusa para decir que el feminismo no es no es una causa importante esta idea de que la izquierda en general debe concentrarse en la cuestión de clase en superar las diferencias de clase por lo tanto la riqueza la desigualdad todo en ese tema pero que el feminismo desvía la atención de esto que es que es central el feminismo y después se pueden agregar la otra cosa para mí me parece que el feminismo y por otro lado uno escucha feministas que dicen no el feminismo es la digamos la lucha que incluyendo las desigualdades permite una mirada más compleja y completa de las desigualdades porque no puede haber superación de los problemas de clase si no hay superación de las desigualdades de género como ahí te casas con alguna o como ves como se integran las dos cosas porque yo también veo en esta como de alguna manera desprecio esta cosa no lo identitario en lo identitario se pone todo se pone las mujeres que como dices tú somos la mitad de la población con los problemas de las minorías sexuales o sub 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 clasificaciones de algún tipo de 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 género o auto identificación bueno yo pienso que hay que tenemos que reconocer que que en la cuestión de clase y si pensamos en los grupos más desfavorecidos de la de la de acceder a a los espacios las mujeres son las pobres de los pobres o sea entre los pobres las mujeres son las más pobres son las más pobres entonces cualquier pensamiento que las incluya yo pienso que es positivo ahora hay varios feminismos no es uno está el feminismo liberal nosotros lo vimos con claridad en Chile cuando cuando después del 2018 con la cuestión del Me Too todas las mujeres se declararon feministas de derecha dijeron sin la menor duda que eran feministas las de Bópoli en fin todas Renovación Nacional incluso las mujeres UDI pero corrieron a votar por Cast que uno de los graves problemas que tiene son las mujeres él piensa más bien en la familia Trapp cantando con guitarra con los hijos y su mamá la mujer como guitarrista ¿no? para que otros canten entonces yo pienso que hay varios feminismos pero y siempre está empezando porque puedo también recordar aquí a Elena Cafarena Amanda la Barca que lucharon por el voto femenino y lo consiguieron en 1949 se vota el 51 porque en ese momento no había no había elección elección claro pero eso no está en ningún libro en ningún libro de historia los estudiantes reciben datos históricos cuando fue la batalla de Iquique cuando fue esto cuando fue otro pero eso amplió al doble virtualmente la cuestión de la democracia cuando se permite el voto político de la mujer se duplica la democracia chilena virtualmente pero eso no está nadie lo enseña entonces el feminismo entre comillas que ya parte muy fuerte con Olga Poblete que tenía un feminismo centrado digamos en el género totalmente y en por supuesto la redistribución y los derechos ella escribe un libro si la mujer que abandona el hogar tiene derecho a recibir pensión para los hijos porque no tenía si te ibas de la casa pues no tenía cambió la ley o las mujeres que trabajaban en en correos no podían ascender porque no las mandaban a provincia y si tú no hacías provincia regiones hoy no podías ascender ella le escribió al presidente y consiguió son micro pero son emancipaciones pero son las mujeres van a conseguir eso son las mujeres también tienen que pensar que están muy colonizadas por imaginarios masculinos ¿no? entonces la tarea es descolonizar esos imaginarios la gran tarea es con las mujeres ¿cuánto hemos avanzado? porque más bien estamos asistiendo a un retroceso respecto de por ejemplo 2018 el mayo feminista tú mencionabas el mitú que de todas maneras había una legitimidad de la causa de igualdad de género más allá de la mirada ideológica o la posición del feminismo desde el que se analizara era correcto incluso parte del mainstream el instalar la visibilidad de las mujeres era valorado hablar de los y las chilenos los y las ciudadanas y hoy día hay una cierta mofa de aquello cuando el presidente habló de las caletas con perspectiva de género maya que uno quisiera que el presidente tuviera un lenguaje más popular pero cuando se dice las caletas con perspectiva territorial nadie se escandaliza pero si es con perspectiva de género es motivo de escándalo de mofa de caricatura entonces ¿qué está pasando? porque el cambio fue en cuestión de dos años y es parte además de la ola ultraderechista que recorre el mundo a propósito del fantasma pero es que Chile está así está así porque efectivamente el Senado perdió la mayoría es un Senado o sea entendiendo los articuladores del aparato social las cámaras están en este momento en la derecha y hay una hegemonía la hegemonía existe y por lo tanto se está ejerciendo fuertemente hoy después del estallido algo titubeó pero surge con mucha fuerza ahora la cuestión empresarial donde las mujeres son una pichintún como habría dicho mi abuela un pichintún somos y en ese sentido no me extraña porque efectivamente es un campo de fuerza donde la mujer siempre ha sido estamos hablando de un campo social donde el cuerpo de las mujeres también es una zona de batalla y por lo tanto se avanza y se retrocede siempre ha sido así Elena Cafarena genera el MEMS la organización a lo largo de todo Chile más grande y termina las mujeres entran a los partidos después muy bien pero los partidos las ponen en labores familiares la dictadura hizo de la mujer un centro de madre la centro de madre que era zona de vigilancia era la idea digamos de lo materno y estamos viendo hoy día como la derecha organiza a esa mujer las canciones estas canciones urbanas son de una violencia y a las chicas les encanta las chicas son apasionadas de esas canciones entonces donde ellas son las bitch las perras pero es así pero tenemos que ver que la tarea no es simple se avanza se retrocede y hay que descolonizar los imaginarios y ver a las jóvenes también esas otras jóvenes ¿no? las jóvenes que no vemos bien Díamela ah, perdón cortito mira es que hay varias frases y palabras que se han ido han ido como permaneciendo en el discurso de lo político de digamos desde los poderes políticos octubrismo violencia malestar paternalismo a secas paternalismo empresarial paguen mejores sueldos nuevo estallido acuerdos reformas chile estancado crisis de seguridad emergencia laboral crimen organizado narcotráfico bajo crecimiento ¿qué te habla todo esto? ¿qué chile? ¿cuál es el chile que estamos viviendo para ti? estamos en un bueno siempre estamos en procesos siempre estamos en vías y procesos pero yo pienso que hoy día estamos en un momento muy derechizado muy derechizado donde efectivamente hay ciertas cuestiones que se lograron como convertir eso lo decían ustedes con mucha claridad el estallido en delincuencia todavía no terminamos de vivir los efectos del virus del COVID el COVID fue tremendo miles de muertos está la muerte pobre y los que murieron los que más murieron fueron pobres se vio digamos arrendaron lugares totalmente inoportunos para llevar como el espacio riesgo creo que fue uno de ellos para llevar enfermos pero todavía el virus no termina fue una cuestión mundial el mundo entero está revuelto y por eso la derecha se abrió paso de esta países que no eran porque hay países que ya eran de ultraderecha pero países que no eran se están abriendo porque el efecto del virus no termina y con el virus llegó algo que no ha sido todavía pensado demasiado que es el miedo a la muerte porque el virus lo que instalan prácticamente todos que se iban a morir que lo único que daba era morirse entonces eso y ese miedo después se transformó con las migraciones los desplazamientos por el los efectos económicos de esa cuestión viral en miedo al otro al que no era nacional entonces en todas partes la gran industria del narco se ha ido perfeccionando el envío más grande de coca en los puertos de Filadelfia salió de Chile con 10 toneladas de coca ahora para que salgan 10 toneladas de coca del puerto de San Antonio la corrupción debe haber sido muy alta porque nadie va a permitir que se pierdan son 10 toneladas de coca que llegaron desde San Antonio San Antonio ya es visto como uno de los lugares más conocidos de salida de droga entonces hay cuestiones y por eso se ha incentivado el narco acá porque está San Antonio todo tiene relacionado hay una cuestión relacional no pueden pensar naturalmente que llegó el narco a Chile así no ellos tienen grandes conexiones tecnológicas hay grandes conexiones tecnológicas está visto y de Ámsterdam y San Antonio como los puertos más recurrentes de envío de droga y el narco tiene su código que es extremadamente violento entonces hay toda una serie de elementos que que están batallando en este minuto para hacer que la realidad local sea muy compleja como lo fue antes en en Colombia estamos a los inicios nosotros no es chico todavía pero estamos en esa línea de violencia y la desigualdad porque los chicos sus referentes son el lujo narco porque los cantantes narco perdón no los cantantes los cantantes urbanos tienen la joya las marcas es eso es el lucir su neoliberalismo al máximo porque bueno así es ¿qué papel le cabe a la educación pública y ¿qué te parece lo que se ha hecho en este gobierno respecto a la educación pública en todo lo que hemos conversado desde desde la prevención de que los jóvenes caigan o se sientan atraídos por el crimen organizado a una educación no sexista que hoy día la iglesia católica está disputando en el en el tribunal constitucional la iglesia católica no tiene mucho que decir porque porque ha tenido graves problemas pero ahí está abogando por la educación sexista pero hay que hay que tiene que retirarse un poquito bueno yo pienso que efectivamente pero también se requiere un país que se abra a lo comunitario ¿ves? el colegio es una instancia comunitaria la universidad es una instancia comunitaria pero tenemos que ver los barrios los programas comunitarios para rehacer ese es el problema el problema es un problema de comunidades que están fragmentadas rotas aterradas las unas con las otras entonces se requiere deporte que es una cuestión comunitaria y se requiere una familia abierta a los otros ¿no? Diamela gracias se nos acabó el tiempo queremos darte las gracias por haber estado con nosotras acá es realmente un honor haberte tenido sé que los tiempos que son complejos y tal pero tuviste también la generosidad de acompañarnos ¿ah? no, gracias a ustedes muchísimas gracias se nos acaba el tiempo como que hubiésemos querido seguir conversando ¿verdad? una larga una larga no hay derecho a larga pero no hay primera sin segunda decíamos en algún tiempo no, gracias a ustedes han sido muy generosas bien, pues y nosotros también nos despedimos despedimos nuestro programa Descabelladas y ya lo saben nos pueden seguir en redes sociales chiquilla ¿usted sabe las redes sociales o no? YouTube ¿qué más? ¿qué más? no Tinder también 102.5 y por supuesto Uchile TV que tengan una buena semana viene la semana santa cariños a todos que lo pasen bien cuídense si van a tomar no manejen ya lo saben nos reencontramos el próximo miércoles que estén muy bien y por supuesto y por supuesto y por supuesto y por supuesto que estén muy bien Gracias por ver el video.